Hola, quiero darte la bienvenida a este canal YouTube de Ministerio Latino por Cristo. Antes de la predicación del mensaje de este día, quería sugerirte que te suscribas al canal y nos des un like para que otros lo puedan ver. En un mundo donde las redes sociales están inundadas de toda clase de maldad, creo que como hijos de Dios tenemos el llamado de inyectar un mensaje positivo. La sangre de Jesucristo y su sacrificio merece que tú y yo testifiquemos de su amor. Ahora, disfruta del corto mensaje. Dios te bendiga. Durante la rebelión Boxer de China en el año 1900, para los que desconocemos la historia, la rebelión de los Boxers o el movimiento Yigetuan fue un levantamiento antiimperialista, antiextranjero y anticristiano en China entre los años 1899 y 1901, hacia el final de la dinastía Qing. Los insurgentes capturaron una estación misionera cristiana, bloquearon todas las puertas, excepto una, y frente a esa, colocaron una cruz en el suelo. Luego, se corrió la voz a quienes estaban dentro, de que a cualquiera que pisoteara la cruz bajo sus pies, se le permitiría su libertad y su vida, pero que cualquier rechazo entonces sería fusilado. Terriblemente asustados, los primeros siete estudiantes pisotearon la cruz bajo sus pies y se les permitió salir en libertad. Pero la octava niña, una estudiante, se negó a cometer el acto de sacrilegio. Se arrodilló al lado de la cruz en oración por fuerzas, se levantó y se movió cuidadosamente alrededor de la cruz, y salió a enfrentar al pelotón de fusilamiento. Fortalecidos por su ejemplo, cada uno de los 92 estudiantes restantes la siguieron al pelotón de fusilamiento. ¿Sabías tú, mi querido hermano, que la iglesia cristiana alrededor del mundo, hoy en el siglo XXI, está siendo perseguida de forma extrema? Las noticias en la televisión, en los periódicos y en las ondas radiales, no hacen mención absoluta de este hecho aborrecible. Puede ser sorprendente, pero la persecución cristiana en todo el mundo es uno de los mayores problemas de derechos humanos de esta época. Pero muy bien, dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. De acuerdo a Open Doors, una comunidad de cristianos que se unieron para apoyar a los creyentes perseguidos en más de 60 países, una organización que fue fundada por el hermano Andrew de Holanda, más conocido por su reconocido libro titulado El Contrabandista de Dios, que cuenta las historias de misioneros en misiones secretas de contrabando de Biblias dentro de regiones hostiles en el mundo. Solamente el año pasado, más de 260 millones de cristianos viven en lugares donde experimentan niveles altos de persecución. La mayoría de los cristianos en el continente americano y europeo ignoran los sufrimientos que nuestros hermanos están sufriendo por causa del nombre de Cristo. El alza de eventos de la persecución cristiana en el mundo se destaca con mayor número en los 50 países principales donde 260 millones de cristianos experimentan esos altos niveles de persecución. Uno de cada nueve cristianos alrededor del mundo experimenta altos niveles de persecución. Un incremento del 6% de cristianos en los principales 50 países experimenta altos niveles de persecución. Reporte del año 2019 al 2020. 2,983 fueron asesinados por su fe en estos 50 países. 3,711 creyentes fueron detenidos sin ningún juicio. Fueron arrestados y sentenciados o encarcelados en estos 50 países. 9,488 iglesias y otros edificios cristianos fueron atacados en estos países. 6 de 7 razones está relacionada a la opresión islámica. 11 de estos países apuntan a niveles extremos de persecución. Hace 6 años Corea del Norte era el único país con estos altos niveles. 19 años consecutivos Corea del Norte ocupó al primer lugar como el lugar más peligroso del mundo para los cristianos. Para tu conocimiento te voy a dar la lista de los 50 países y es la siguiente. Corea del Norte por opresión comunista Afganistán por antagonismo étnico Somalia, Libia, Pakistán, Eritrea, Sudán, Yemen, Irán, la India, Siria, Nigeria, Arabia Saudita, Maldivas, Irak, Egipto. Argelia, Uzbekistán, Myanmar, Laos, que es por opresión comunista Vietnam, lo mismo por opresión comunista Turkmenistán, China, Mauritania, República Central del África, Morocco, Qatar, Burkina Faso por el nacionalismo religioso que posee Mali. Sri Lanka, Sri Lanka por nacionalismo religioso, Tayikistán, Nepal, también por nacionalismo religioso, Jordania, Tunisia, Kazakhstan, Turquía, Brunei, Bangladesh, Etiopía, Malasia. Y uno de los países de Latinoamérica listados en esta lista de países está Colombia, por el crimen organizado y por la corrupción política. Oman, Kuwait, Kenia, Bután, Federación Rusa, Emiratos Árabes Unidos, Camerún, Indonesia y Nigeria. Mis queridos hermanos en Cristo, en el próximo video y a partir de este día, les traeré historias desgarradoras de lo que los hijos de Dios están pasando por proclamar su amor por Cristo. Los sufrimientos y sus angustias que tú y yo ignoramos por estar más preocupados en cosas vanas de esta vida, ciegos a las lágrimas que se derraman a diario en lugares donde ser cristiano significa poner su vida al filo de la muerte. Todo mientras tú y yo estamos envueltos en discusiones, pleitos y divisiones sin sentido en nuestras iglesias. Pasamos viviendo vidas tan cómodas que nos ciega para ver más allá de nuestro entorno, de nuestras vidas. Somos testigos de dirigentes de iglesias que están más preocupados por enriquecerse y llenar sus bolsillos mientras nuestros hermanos mueren a diario por proclamar su fe en Cristo y por el hambre de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Iglesia, despierta de este letargo espiritual en que hemos caído en esta generación. Mi llamado a ti es que desde este día meditemos un poco más sobre esto y levantemos oración por aquellos que en este momento estarán sufriendo por la persecución política en países donde ser cristiano significa muerte. Mi plegaria a Dios este día es que tú y yo abramos nuestros ojos y nos sensibilicemos en nuestro espíritu para elevar oración por aquellos que hoy, que en este momento, estén pasando por aflicciones, por angustias y martirios y todo por el nombre de Cristo. Dios, te invito a elevar una oración por ellos y por nosotros también, para que vivamos un Evangelio de agradecimiento al Señor y de oración. Dios te bendiga.